La crónica del Quindío recorrió los colegios de la ciudad, preguntándole a padres de familia, docentes y estudiantes sobre el ambiente que se vive dos años después del regreso a la presencialidad. Hemos iniciado hoy formalmente el calendario escolar con la presencia de estudiantes luego de cerca de 16 meses de estar en aislamiento, al igual que el inicio del PAE, que el próximo miércoles el programa de alimentación escolar estará iniciando con razones industrializadas y las que se puedan en sitio de acuerdo a lo que se está verificando. Es muy chévere, la verdad. Volver a tener la conexión con los compañeros es muy bonito, la verdad. En primer lugar, es muy bueno, porque es muy diferente las clases virtuales a las clases presenciales. Me parece muy bien estar con los compañeros, disfrutar y estudiar. Es muy bueno estar de vuelta. Sí, claro, yo apoyo totalmente, porque pues si manejan todos los protocolos de veo-seguridad no hay ningún problema. Para nosotros es una alegría retornar a las aulas con todos nuestros estudiantes y empezar una nueva normalidad. Se podría decir que ya es algo que se debería retomar, ya que la educación virtual no es lo mismo que presencial. Ya virtual, pues ya los estudiantes ya no prestarían mucha atención y ya hay mucha distracción en estas clases virtuales. En las instituciones educativas de la capital quindiana se vive un ambiente de alegría por el regreso a clase. ¿Usted qué opina? Déjenos sus comentarios.